Es del 3 al 5 que dice que tu atavío no dependa y atavío significa belleza que permanece. Que no dependa de lo externo, sino que de la belleza interna, esa belleza incorruptible. Y yo dije, bueno, incorruptible es un poquito... ¿Cómo que suena? No es muy comercial y incorruptible es algo que no te pueden rodar, que no te pueden quitar, que no puedes vender, que no puedes... nada, nada. Y yo lo transformé en lo que permanece. Y ahí nace atavío como una expresión de nuestra belleza interior que reviste nuestro exterior. Hay algunas polémicas con el versículo porque la gente dice, bueno, pero es que justo dice que no te pongas joya. Pero hay una versión súper interesante que dice que no dependa. Y yo creo que eso un poquito porque en el fondo que no genere dependencia para que nosotros podamos darle un peso sobre la joya o lo que sea. Más que nada, externo. Biogep sí, pero hoy día sigue siendo un código en nuestras vidas. Entonces, bueno, ahí nace... Te puedes abstraer de lo que llamó... O sea, obviamente que eso no maneje tu vida. Yo creo que va por ahí, ¿no es cierto? No sé, ser exagerado. Además que veo justamente, por ejemplo, aquí está el árbol de la vida como el árbol de la vida, ¿no es cierto? Tienes cosas que en el fondo, las alitas como de ángel, el árbol de la vida, son cosas que simbolizan, obviamente, algún sentir más profundo. Exacto. Mira, la verdad es que todas las colecciones tienen significado. Y desde que yo partí, como te decía, haciendo estas charlas, nace este nombre Atavillo y dije, wow, este nombre además tiene carácter. Porque es un nombre que tiene carácter. Estudié un poco el contexto de por qué Pedro escribió esto. ¿Qué eran las mujeres que estaban en esa época? ¿Por qué Pedro dijo eso? Y la verdad es que ahí generé bastante base para poder seguir con esta marca. Y cuando empecé la PYME en el 2015, porque eso estamos hablando de hace años atrás, dije yo, yo estaba en una crisis emocional, personal. Yo decía, estoy soltera, ¿qué me pasa aquí? Y todo, uno, uno, o sea, estaba hablando hace años. En todo sentido. Entonces era como, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y claro, uno se mira al espejo y uno dice, ¿qué tengo? Y claro, empiezan todos estos temas como de autoestima. Y Dios empezó a recordarme esto. Y por eso que yo le pongo las joyas que nos recuerdan. Porque Dios me recordó. Me dijo, hey, acuérdate que hace años hiciste esto. Y yo dije, ya, ok. Y Dios empezó a ministrar mi vida con la verdad, con la palabra. Yo estaba trabajando súper bien, exitosa en una empresa. Me hizo retirarme dos meses a decirme, yo voy a sanar tu vida. Y yo me encerré en mi pieza. Viví ahí con dos amigas, la Lía y la Cristi. Y me encerré, ellas son testigos, a escuchar a Dios. Y dije, esto que va a ser, va a ser trascendente, no solamente para mí. Y Dios empezó a hablarme, me hizo tomar nuevamente mis alicates, mis materiales. Y hice mi primera colección que se llamaba La belleza que permanece. ¿Cuánto tiempo estuviste, Pauli, sin hacer una creación? ¿O siempre estuviste haciendo creaciones? Siempre estuve haciendo cosas, pero no vendiendo y no con significado. Y no, digamos, como ya he establecido como una marca, promoviéndome. Además, antes no existía Instagram, no existía Facebook. Entonces, era como boca a boca. Boca a boca, exactamente. Entonces, yo dije, ¿cómo puedo recordar lo que Dios está haciendo en mi vida, si no es a través de lo que siempre he hecho? Y Dios empezó a susurrar a mi corazón, ¿qué es lo que era Atavío? Y yo creo que es una de las pocas marcas que yo he escuchado, y no es porque sea Atavío. Yo creo que es la única. Sí. A única. O sea, que hace esto, pero también que logra el objetivo de verbalizar la marca. Porque las mujeres atavían. Exacto. O sea, cualquier marca que tú la nombres no logran verbalizarse y personalizarse. Entonces, eso generó un sentido de pertenencia a las mujeres y yo hice la primera colisión que se llama Ataviada de Amor, Ataviada de Fe y de Esperanza. ¿Por qué? Porque Primera Corintios 13 dice que permanecen hoy día la fe y el amor, pero sobre todo, o sea, la fe, la esperanza y sobre todo el amor. Y dije, ¿cómo hago que permanezca esa belleza en mí si no es a través de lo que Dios dice que permanece? Me encanta porque además, mira, tú, compras, me imagino, por ejemplo, esta pulsera que yo la estoy mirando, me encanta, nada más, muy linda. Y están aquí, claro, yo voy a quedar pobres pues en la sanduita, ¿ah? No, tengo buenos recuerdos. Lo dejo comerciales. Atavío dice, y lo recibe es así, lo que ella está diciendo lo recibe es así, Atavío, Primera de Pedro, 335, la belleza que permanece, sí, llame en Segunda Corintios 1 y 2. Y acá, por supuesto, si usted quiere buscarlo de inmediato en Instagram, es Atavío-joyas-yregalos. Ahí puede estar y también tiene un Facebook que está, exactamente, si tú quieres entrar ahí a Instagram, lo están transmitiendo al aire, toda esta entrevista que estamos haciendo acá en TNE, cuéntanos un poquito tu Facebook también para que aprovechemos al tiro, es decir, Atavío, Atavío es tus cuellas con sentido, con un sentido muy profundo. Ahí está el Facebook, arroba Atavía-regalos. Oye, precios, eso es súper importante porque a mí me encanta, pero la verdad, uno dice de repente, es un poquito caro, y yo veo que no. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿dónde estás? Si tienes algún lugar, es solamente online, ¿no es cierto? En este minuto. En este momento, solamente online, y la verdad es que yo estoy súper apoyada por mi iglesia también, y ahí yo tengo un stand en la iglesia, porque la verdad es que... ¿Y para los cultos? Entre medio, ¿dónde está la iglesia? ¿Horarios en que estás tú? Porque realmente la gente quiere mirarlo, porque online también dice, me encanta, pero sabes que me gusta verlo físico. Cuéntanos un poquito sobre dónde encontrarte. Mira, físicamente me encuentras siempre, también tengo un punto de venta en Vida Libros, en San Diego 221, hay un pequeño stand que ahí vamos renovando a poco las cosas, también los domingos a las 10 y a las 12, reunión en el Marriott. Repitamos de nuevo, perdón, dirección, de nuevo, para que la gente tome nada. Despacito. 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 Dijo de Manuel Luis Fonse. Ya, esto es San Diego Vida Libros, San Diego 221, desde las 10 a las 7 creo que atienden todos los días, encuentras pequeñas cosas, y después en el Marriott, los días domingo, a las 10 y a las 12 de la mañana, en el nivel menos uno. Ay, interesante. Tú encuentras distintas colecciones, hoy día tengo dos colecciones que están, he tenido muchas colecciones. Ya. Y hoy día tengo dos colecciones que han sido las que este último tiempo Dios ha hablado mucho en mi vida, que son creadas a su imagen, y la otra colección que es recién, recién la nancé, que se llama Sí y Amén. Sí y Amén. Y todas las cosas que yo uso son códigos bíblicos, yo no ocupo nada que no sea bíblico, y con respecto a la rueda de la vida, yo ando con mi colección también, que es un poco que Dios me dijo un día, resignifican las cosas que yo he creado y que se han usado para otros fines. Y yo empecé a tomar las coronas, las cruces, las flores, los corazones, las hojas, es tan bíblico, cada cosa que hay aquí está en la Biblia. Claro, porque esto es directamente de la creación, de ser orfebre, en esto, es directamente Dios creando algo, creando a ti como mujer, creando a mí como hombre, creando esta humanidad perfecta, lo que tú transmites a través de estas pequeñas joyas que son bastante puntuales. Y recuerdan, mi idea es que no son amuletos, nada, esto es recordarnos nuestro real valor a través de la palabra, de una forma creativa, saliendo del tazón y de la Biblia, que es lo que teníamos antes para regalar. Yo he creado también un packaging lindo para que tú puedas regalarlo, y se está orgullosa que estás regalando a los cristianos, algo bien hecho. Me encanta, ¿no? Y bueno, los precios, el rango es entre 3.990 y 12.990. Yo estoy en este puntito, en realidad, medio callejito, mirando, porque como yo no como mucha joya, baraja, pero mi esposa y mi hija, ¿cómo lo hago? Te llamo, contacto en el Face, nos juntamos unos metros. Yo creo que soy una mujer más millennials que... Bueno, una mujer joven todavía, todavía, 14 años, eres una millennial. Sí, soy una millennial de tomo y lomo, así que, no, y mira, yo, ¿por qué también he querido ser como bien consciente de los precios? Una, porque lo que yo promuevo es valores cristianos, y también lo que yo quiero es que si tú me compras, me compras uno para ti y uno para tu amiga. Exacto. Entonces, yo no quiero limitar que las personas puedan acceder a esto, y tengo clientes que son mis Atavio Lover, que me compran siempre, es verdad, tengo hashtag Atavio Lover. De hecho, estamos transmitiendo en Instagram, así que la Atavio Lover, Atavio Lover, ¿qué dice? Atavio Lover, exactamente, lo estaba mirando hace un ratito. Si te compro dos, ¿hay algún descuento, alguna promoción? Porque las chiquillas te dicen, 3,90, ¿qué es muy caro? ¿Cómo comprar pan? Siempre hay una posibilidad, porque eso es mi ministerio, es la forma que yo puedo promover, de la forma que Dios me habla, y además que soy buena para hablar, entonces esto me frena un poco. Esto es como el descarto en la vida. No, yo voy a tener que hacer joyas. Me imagino que toda la familia tiene alguna joya. Tengo que pagar un cumpleaños, navidad. Tengo que pagar alguna joya. Paulina, perdón, ¿alguna rebaja, alguna cosa con oferta especial por TN? No sé, esto está improvisado, está improvisado. Perfecto. Mira, 25%. 25%. 25% de descuento. Si usted menciona que la veo aquí a Paulina en TNTB, si pone me gusta en tu Instagram en este minuto, y dice, oye, te estoy viendo en TNTB, 25% de descuento a nuestros fieles auditores televidentes que están viendo, ¿no? No sé, en este minuto aquí, TNTB, esto es una improvisada oferta, porque la verdad es que la puse en un aprieto, pero ella, gracias a Dios, quiso... Está sacando un montón los cálculos, los costos, diciendo, va, si me alcanza, me alcanza, me alcanza. Yo me voy a quedar con algo de tomar. No, si, de hecho, no. Yo quiero llevarte, me quedo dando vuelta a lo que tú comentabas, de que Atavío nace después de una crisis, fue en medio de una crisis, y el tema de la iglesia, donde tú te congregas, y esto fue siempre del Señor. Hay muchas mujeres en casa, y no solo mujeres, sino que hombres, que están ahí en medio de una crisis, inclusive han quedado sin trabajo, han quedado sin su empresa, porque han quebrado. En esta oportunidad, tú le tendrías, me imagino que sí, algo que decías, porque tú pasaste exactamente por lo mismo. Tú viste el local, después no está, hoy en día por las redes sociales, entonces, a raíz de esta crisis nos levantamos, y es parte de lo que dice también Pedro, parte de su palabra también con el Señor. Sí, mira, la verdad es que como el fondo de la marca es lo que permanece, afírmense en eso, yo creo que en mucho tiempo, esas tres palabras, el amor, la fe y la esperanza, fueron mi vestido, fueron mi alimento, fueron todo a lo que yo me aferré, porque dije, si hay algo que va a pasar, todo va a pasar, todo va a pasar, pero va a permanecer el amor, la fe y la esperanza, y si yo me aferro a eso, el poder creativo, los hijos de Dios tenemos mucho poder creativo en nuestro corazón, está dentro nuestro, y es lo que dice, que el atapido de la mujer está en medio de nosotros, entonces mi idea es remover esa verdad y que salga, entonces, por eso yo uso mucho la palabra, me ha hecho descubrir tantas promesas y cosas lindas que Dios tiene para nosotros, y para sus hijos, no solamente las mujeres, a los emprendedores, esto no es fácil, yo llevo, en realidad desde 2015, quizás antes, mi vida ha sido preparada para esto, porque el ser emprendedor es un camino de fe, o sea, si tú quieres fortalecer tu fe, si tú quieres ser, emprende, emprende, si tú quieres ser una mujer o un hombre de fe, depende de Dios, porque te hace de verdad depender 100% todos los días de Dios, y sobre todo, de los diseños nuevos que Dios tiene, Él dice que Él ha creado obras para que andemos en ellas, y esta es una de estas, yo siempre digo, yo estoy creando esto para que ande en el cuello, en el brazo de alguien, entonces creo que de alguna forma, los que estamos relacionados con el diseño, con las artes, conectamos sumamente directo al corazón de Dios, porque es el corazón creativo de Dios, el corazón creativo de Dios, son palabras súper profundas, lo que dice sobre todo, a Tavío, me encanta como todo el sentido, y justamente hablando de las crisis, y seguramente hay mucha gente que nos ve, que está en un momento de crisis, que no entiende mucho, y se revela de repente, y me encantaría emprender, pero sabes que no tengo idea cómo, no sé cómo emprender, no sé qué hacer, qué consejos, qué te sacó a ti, a lo mejor del letargo, y de decir, yo voy a emprender, voy a hacer esto, me voy a arriesgar, qué cosas, por ejemplo, cometiste errores, y que dices ahora, mira, no hagan esto, qué consejo así como de fuerza, además por supuesto de la fe en Dios, mira, yo creo que abraza tu historia, para mí esa sería la frase, abraza tu historia, si no abrazas tu historia, o sea, en tu historia hay mucha riqueza, hay mujeres que decían, no, que mi historia no, abraza tu historia, ya sea dolorosa, lo que sea, hay, mira, en el emprendimiento, tú tienes dos formas, que tú puedes llegar a la gente, al placer o desde el dolor, tú puedes sanar dos cosas, y el placer es lo que más es visible, tratar de sanar el dolor es más lento, pero generalmente todos tenemos un dolor, o un quebrante en nuestro corazón, y Dios va a usar eso, para que tú puedas impactar a muchas personas, entonces, ese consejo, abraza tu historia, la mayoría de los mayores, y los más grandes de emprendimiento, tienen que ver con momentos de crisis, en que tú hiciste como un insight, o una instruclectiva, de decir, ¿qué saco de esto? Y cuando yo veo, que a raíz de una crisis, más que emocional, de autoestima, de identidad, yo desde ese lugar, hoy día puedo impactar, porque veo un Dios, de verdad, con su palabra, sanando mi corazón, recordándome, es mucho más efectivo, que hacerlo por necesidad, entonces, mi consejo a los emprendedores, es como, hay muchas cosas que están de moda, donde dicen, pero oye, y si traemos eso de China, y si traemos estas cuestiones, y si importamos, y genial, genial, pero que no nazca de una necesidad, porque tu probabilidad, después de poder permanecerte, en la pasión, porque yo creo que el emprendimiento, hay un espíritu lindo, del emprendedor, que es la ilusión, y si esa historia, te mantiene ilusionado, es mucho más factible, que permanezca tu emprendimiento. Paulina, y en términos prácticos, porque tú postulaste un fondo, cuando al Cercotec, lo ganaste, también tuviste esa suerte, ¿no es cierto?, ¿qué hiciste?, ¿cómo fue?, buscaste muchos lugares, donde poder postular, tuviste mucho fracaso, ¿en qué momento?, o sea, ¿cómo fue un poco eso?, pero resumía, si en realidad, en términos prácticos, postulé, encontré 20 fondos, de los 20 fondos gané uno, ¿cómo fue este tema?, mira, también a raíz de una crisis, estábamos a punto, a punto, a punto, con mis socios, que en ese momento, eran mis hermanas y mis cuñados, de cerrar atribos, de verdad, porque estábamos, no, no lo estaba dando, esto no estaba funcionando, y no, dije, ya, no, Dios, tú, yo creo que tres veces, he estado a punto de desechar todo, y no falta alguien que me dice, por favor, no dejes de hacer esto, porque, y yo, bueno, y entonces, esto de decir, ¿cómo comenzó a generar más financiamiento?, empecé a buscar, y alguien, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo, ¿quién me dijo?, mira, en Secotec hay varios fondos, y varias líneas, la capital abeja, que es como para las mujeres, que no tienen formalizada su empresa, y después está el fondo Crece, que es para empresas que ya tienen, más de dos años formalizada, en impuestos internos, y etc., y yo dije, bueno, ahí calzó, y creo, ser súper honesta, y esto también es un mensaje de esperanza, a mí no me seleccionaron al principio, no me seleccionaron, de hecho, era el momento, no era el momento también, porque justo yo venía saliendo de una operación bien grave, entonces, no me iba a poder acercar a mi proyecto, entonces, ahí también nos ve los tiempos de Dios, entonces, cuando después yo estaba mejor, yo tenía que saber como en octubre esto, y yo no, de verdad, me dijeron, me mandaron un correo, no, no quedó, ok, dije, señor, tampoco puedo, porque no estoy en las condiciones físicas, para poder abrazar este proyecto, y de verdad, son tres meses los que tú tienes para implementar el proyecto, son tres meses que Cercotec te da, para que tú puedas implementar, gastar toda la plata, hay que ser súper ordenado, al que quiere, no, pero espérate, al que quiere emprender, invertir es distinto, invertir es distinto, porque no es tan fácil, dice, gastar toda la plata, pero es que tiene que ser ordenado, decir, contrataste un contador, ya tenías uno funcionando contigo, tenía, sí, pero también Cercotec provee a un supervisor, tú te tienes que mandar todo lo que necesitas en un Excel, hay que ser súper ordenado, pero primero, hay que tener mucha paciencia, porque para leer, ¿cómo postularse en 42 páginas? y ahí hay que tener mucha paciencia, ¿cómo postular? ese es el tema, me demoré cuatro días armando la postulación, no quedé, pero ¿sabes qué? en el momento, en diciembre me llaman por teléfono y me dicen, ¿sabes qué? y Dios me había estado hablando de esta historia de Esther, cuando el rey Azuero estaba con insomnio, y se fue a leer las crónicas de su reino, y nunca nadie le contó, que Mardoqueo, el tío de Esther, le había salvado la vida, y él lo lee, y dice, oye, pero ¿cómo este hombre nadie lo ha honrado? no había hecho nada por él, hay que hacer algo por él, y ¿sabes qué? Dios me dijo, no hay nada que tú hayas hecho en silencio, que yo no voy a honrar en público, y ¿sabes qué? es súper, como literal, me dijeron, volvimos a revisar tu proyecto, y decidimos que puede contar con el beneficio, y eran 6 millones de pesos, mucha plata, y yo dije, aquí voy a crecer mucho, y bueno, hay que poner, es fondo cofinanciado, no es que todo te lo da, tú das una parte, y gracias a Dios también en el momento, porque yo antes no hubiese tenido el fondo, porque no había podido generar, había estado ferma, etc. Entonces también eso es lo otro, es como confiar en los tiempos, nos cuesta mucho el emprendedor, somos muy ansiosos, entonces creo que, paciencia para leer, también toda la cantidad, paciencia, la semana pasada, tuvimos a uno de los directores, también de hacer cortes, que nos comentaba también lo mismo, y nos enseñó a través de la gráfica, para que la gente entendiera, este capital semilla, capital agrícola, que te la dejan, tienen la oportunidad, de poder postular una vez más, ¿sabes? creo que un par de años, al menos lo que me quedó, a mí claro, como instrucción, después de haber sido una beneficiaria, que hay dos años, en los que incluso, yo no puedo usufructuar, ni vender ni una máquina, porque yo me pude comprar máquinas, pude comprar materiales, de lo que realmente compraste con el fondo, con el fondo, y lo bueno es que, que todos los emprendedores, entendemos que el orden, es súper importante, igual nos cuesta, es un desafío, el orden, la paciencia, también tener claro, estos momentos de crisis, de tomarlo de la mejor forma, la crisis, significa justamente, un momento de oportunidad, no es algo para echarse a morir, al revés, es una prueba también, de lo que nosotros, estamos formados, y de nuestra fe, estamos por supuesto, un descuento de 25%, con estas joyas maravillosas, de Atavio, 25% a todos, nuestros televidentes, y Instagram, arroba, Atavio, guión bajo, joyas y regalos, y también, que me encanta, nos soplaron, nos soplaron una amiga, una de estas dos amigas, nos soplaron a que, mientras trabajaba, cantaba, y no cantaba ese final, como muchos maestros, sino que cantaba finadito, o sea, vamos a tener que invitar a Paulina, obviamente, a que cantes en exclusivo, el otro de momento, además de traernos, por supuesto, esta maravillosa joya, la verdad es que, no puedo deshonrar, también esta parte artística, y me gusta hacerlo bien, es el otro lado del arte, es el otro lado del arte, la verdad es que, mi familia es muy artística, tenemos desde políticos, pero muchos artistas, muchos artistas, hay hartos artistas, que andan dando vuelta por Chile, también, de mi familia, y también, mi abuelo fue, un muy buen amigo, de Ariel Amistral, y de Pablo Neru, entonces también, hay un desarrollo, como poético, y narrativo, en nuestra familia, así que, está como, una mujer de familia, de cuna aquí, de talento, el talento, el talento, pero tengo arte, no, espectacular, vamos a tener que invitar a Paulina, para que escuchemos justamente, toda esta parte artística, porque ya vemos esto, que lo hace ella, Handmade, así que hay que apoyar, por supuesto, el emprendimiento, Paulina Rojas, Atavio, ahí estoy en todas las direcciones, repite tu Instagram, por favor, el Instagram es, atavio, guión bajo, joyas y regalos, y este es el Instagram, me gusta, y si estoy, porque estoy transmitiendo en vivo, en este momento, si, si pones, hola, te estoy mirando, Antené, te voy a hacer un 25%, porque dura 24 horas, es en vivo, así que lo voy a poder revisar, espectacular, super regalo, para nuestros televidentes, de Televisión Nacional Evangélica, aquí, tené contigo, por supuesto, y con Atavio, gracias Paulina Rojas, por venir, nos quedas pendientes, con el tema de la música, que nos gustaría escucharte, tan lindas las cosas que hace, así que me imagino, que la voz debe ser increíble, bueno, invítenos, en el equipo de oración de mi iglesia, vamos a tener pronto, el lanzamiento del próximo disco, que se llama, Más Allá, Más Allá, a la viña de las Condes, así que, feliz, estamos aquí compartiendo, y ya saben que Atavio, está en San Diego, y en el Marriott, así que, vea en Facebook, ve en Instagram, por supuesto, que Paulina está conectado, y 25% de descuento, aquí, a las televidentes de TN de Contra, ahora si me quieres comprar online, también, ni un problema, yo contesto al tiro, te mando por Chile Express, o otra, uy, hay más, hay más, imposible quedarte, sin tus joyas de Atavio, así que, ya lo sabe, Paulina Rojas, Atavio, muchas gracias por venir, y tengo un regalito, que tiene un regalito para mí, un regalito para ella, un regalito, no sé dónde está, sí, un regalito para mí, estoy emocionada, estoy bien, estoy bien, estoy bien, un segundo, antes de ir a comerciales, agradecer a Atavio, me lo voy a poner a vuelta comerciales, muchas, muchas, muchas gracias, nos vamos, nos vamos a ir, gracias, gracias,